Bueno, cambiamos de tema, más adelante vamos a volver con más información en vivo desde la isla de Taiwán para contarte el minuto a minuto de las consecuencias de este terremoto. Pero vamos a hablar ahora del Papa Francisco, porque hoy nuevamente fue noticia por referirse a la locura de la guerra. Lideró a miles de personas en un momento de silencio este miércoles para orar por los cooperantes asesinados por un ataque israelí en la Franja de Gaza y un joven soldado ucraniano también que lo nombró, llamado Oleksandre, que fue uno de los caídos en este conflicto, en la locura de la guerra, así lo definió. Francisco volvió a pedir un cese al fuego inmediato en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes capturados por Hamas en Israel el 7 de octubre, en una plegaria por las familias de los 7 trabajadores de World Central Kitchen, fallecidos, pidió que la ayuda humanitaria llegara al pueblo de Gaza y que se hicieran todos los esfuerzos por impedir la expansión de este conflicto. Al final de su audiencia general... Ahí lo vemos leyendo, ¿eh? Esto no es un dato menor. Bueno, Francisco también mostró a turistas y peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro, en el Rosario, y un nuevo testamento, con tapas de camuflaje, con tapas de guerra, que un soldado ucraniano de 23 años, lo nombrábamos al principio, llamado Oleksandre, llevaba con él cuando lamentablemente murió en la ciudad oriental de Advieka. Al parecer, estos dos objetos, reiteramos, un rosario que mostró, y además un nuevo testamento, fueron entregados al Papa hace dos semanas por Sor Lucía Karam, que es una monja que nació en nuestro país, nació en Argentina, y que reside ahora en España, que lideró varias misiones humanitarias a Ucrania para llevar ayuda, entre otras cosas, y bueno, también para evacuar a soldados heridos. ...de 29, del profondo a te grido, oh Signore, Signore, asculta la mia voce. E questo ragazzo de 23 años è morto ad Advieka, nella guerra, ha lasciato davanti una vida. E questo è il suono.